Vamos al grano, en este video te daré 4 razones para odiar a Jack Stauber. Iniciamos fuerte el top. Número 4, sus videos no están en HD. Trágicamente sus videos no están en HD o 4K, y esa es una de las mayores críticas en sus videos. No es que este sujeto los pase a VHS por eso que tenga esa calidad tan retro que tanto lo caracteriza. Sino que él no sabe poner sus videoclips en HD. Número 3, tiene una extraña fascinación por los dientes. Si podremos notar en sus cortos o hasta en sus canciones, podremos darnos cuenta que tiene una extraña fascinación con los dientes. Y si agarramos una canción de ejemplo, la más conocida como es Buttercup, podremos darnos cuenta que en una frase de la canción dice Electrocuta mi diente de oro. No sé, se me hace bastante raro. Número 2, mucha gente explota su contenido. Oigan, ¿qué están haciendo con...? Por favor quiten eso. Número 1, solo es conocido por Buttercup. Sí, es algo que les puede doler mucho a sus fanáticos, pero Jack Stover solo es conocido por su canción de Buttercup y no por otras cosas que haya hecho. Por ejemplo, que haya trabajado en Adult Swing sacando algunos cortos que son bastante conocidos. O que tenga algunos cortos animados en su canal que sean bastante extraños y que con esos videos que hace los pasa a VHS para que tengan una estética bastante retro. Pero sí, solo es conocido por la canción de Buttercup. Espero que la gente se dé cuenta que este video es simple humor y que estos comentarios son de haters de este artista y que no me funen como la anterior vez. Todavía tengo trauma sobre ese video.